22 delegaciones de estudiantes fueron parte del evento cultural que el personal del Distrito de Educación organizó en conmemoración de los 193 años de cantonización de Machala. Grupos de danza, teatro, cantos, entre otros, fueron parte de la diversidad cultural que amenizaron el festival cultural denominado Machala Educación, que desarrolló el Distrito de Educación de Machala para celebrar los 193 años de vida cantonal. Cerca de 21 delegaciones de estudiantes, grupos de danza, tenemos música, cantantes, un poco de teatro, entonces es un poco de diversidad cultural para, vuelvo y repito, con esto formar parte de algunas de las actividades que realizaremos o desarrollaremos el día de hoy, mañana y el día domingo por los 193 años de cantonización de Machala. El festival se realizará durante este viernes, sábado y domingo, donde los artistas, propiamente estudiantes de diferentes instituciones educativas, a través de sus intervenciones harán reencuentos de la cultura central de los jorenses. Son buenas parte de nuestra cultura, parte también de las actividades que realizan nuestras instituciones educativas y que creemos siempre, es importante recalcarlas. Se informó a nuestro medio de comunicación que para el desfile cívico estudiantil, 21 instituciones educativas con sus delegaciones recorrerán las principales calles de Machala para honrar a la ciudad en su aniversario. Marta Contento, Noticiero TV Oro.